Érase una vez, así comienza multitud de relatos. Historias que funden realidad con ficción, porque en algún momento y en algún lugar pudieron llegar a ser ciertas. De repente, sola sacudida, vi caerse un muro gigante y una polvareda increíble, la gente corriendo, agitada. Y allí los únicos que estábamos trabajando, cumpliendo con nuestra labor profesional, éramos nosotros. Todos los demás estaban allí por humanidad. Porque fuimos muy valientes, muchos. Porque no sabíamos que dentro de media hora podía pasar otro terremoto. Fue un orden, un respeto, una solidaridad hacia el que estaba peor que él. Que a mí, de verdad, me emocionó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.